Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 ese juego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurrando, con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no te vas a ir.